Alexander Caravaggio, autor del libro Superándote Mes a Mes, y con el licenciado Roy Machado, autor del libro, Corro, Luego Pienso, Les Recomiendo, que busquen ambos libros, y claro, en el libro Superándote Mes a Mes, el licenciado Alexander Caravaggio hace una investigación muy interesante, yo diría de cronología, de alineación astral, de antropología, de historia, porque hay varios elementos aquí, estamos haciendo la equivalencia, y en el libro se hace la equivalencia de periodos bastante profundos, que tienen que ver con la conciencia humana y cómo aprovechar la energía de los seres humanos basados en estos estudios, y nos quedamos en el mes de junio, en el mes de junio, que es el mes de la visión correcta, en el que estamos en este momento. Claro, la visión correcta, esa capacidad, esa habilidad que tiene el ser humano de ver cuál es su visión de vida, y de enfocarse en lo que le funciona, o lo que le sirve para alcanzar el opróxito por el cual ha nacido. ¿Por qué? Porque a veces nos desviamos, a veces vemos que queremos ser exitosos en nuestra vida, pero entonces estamos desviando nuestra, estamos desviando nuestra atención, nuestra visión hacia otras cosas que no nos están dando, que no nos dan provecho, o que no nos aportan, o que no nos suman para alcanzar ese propósito. Tú hablaste algo muy interesante sobre las metas, y es eso, las metas simplemente van, son esos peldaños que el ser humano comienza a hacer, comienza a alcanzar para realizarse, para alcanzar esa realización, y cuando alcanza sus metas, se está acercando al propósito por el cual ha nacido. Mire, yo no quiero revelar muchas cosas del libro, porque estamos sembrando también la idea para que la gente busque el libro. Claro. Aquí dice junio, la visión correcta, signo o masal, cáncer, símbolo que lo representa el cangrejo, periodo, junio, julio, nombre bíblico del mes, estamos, letra del alfabeto bíblico que lo representa, het, elemento agua, astro regente, la luna, parte del cuerpo que lo representa, el estómago. Interesante. Sentido, la vista, órgano controlador, la mano derecha. Claro, la mano derecha. En el libro también se habla del sentido místico de los sentidos y de los órganos del cuerpo, ¿no? Entonces la mano derecha tiene mucho que ver con esa parte altruista tuya, porque cuando hablamos de derecha a izquierda, no es que sea una negativa o otra positiva, sino que una tiene una tendencia, a la izquierda siempre se le asume como una tendencia a conectarse con la parte egoísta y la derecha con la parte altruista. Entonces el dilema del ser humano siempre es ese. ¿Con qué naturaleza se va a conectar? ¿Con la parte altruista o con la parte egoísta? Entonces, por eso es que el libro busca desarrollar la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional solamente la podemos alcanzar cuando buscamos conectarnos con nuestra parte altruista y hacer que nuestra parte emocional, representada por nuestro niño interior, nuestro ego, comience a madurar. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de reaccionar a ciertos eventos que nos ocurren en nuestra vida, en el trabajo, manejando, en la calle, donde sea, reaccionemos de la mejor manera. Porque ¿cuántas veces hemos perdido algo valioso en nuestra vida? Simplemente porque no reaccionamos adecuadamente. Julio, el mes que viene, el liderazgo y la humildad, órgano controlador, el riñón izquierdo, sentido del oído. ¿Qué me puedes decir de Julio? Julio, bueno, es un... Liderazgo y humildad. Liderazgo y humildad. ¿Alguna persona puede verlo como algo contradictorio? Pareciera algo contradictorio. Lo que ocurre es que el liderazgo siempre lo tenemos que ver como... El líder no es esa persona que tiene seguidores. El líder es esa persona que hace líderes. Esa persona que sirve a otros, que busca sacar lo mejor de cada una de las personas. Entonces ese es el líder. Y para poder alcanzar eso tiene que ser humilde. Porque cuando no es humilde es lo contrario, que es orgulloso. Entonces caen el orgullo en la prepotencia. Y el orgullo y la prepotencia caen tal vez en la ira, en la molestia. Y eso es una cadena. Entonces el líder siempre debe buscar ser humilde. No está ahí para ser alabado. Está ahí el líder para potenciar a otras personas. Pero muchos líderes caen en eso. Porque es muy fácil. Es muy fácil porque se conectan con lo que hemos hablado. Y de repente se desconectan. Por cierto, se desconectan y dicen, no, mira mi séquito. Claro. No, ese círculo que me rodea y que es impenetrable. Está por allá. Tiene que ver con el ego. Con el ego. En el Olimpo. Es que acabas de decir la clave, la clave del libro, que es la conexión. Tú puedes conectarte con tu parte egoísta o con tu parte altruista. Y la idea es que siempre busques conectarte con tu parte altruista, la cual te va a ir elevando y superándote como persona y como ser humano. Entonces, cuando el líder se conecta con esa parte egoísta, entonces tiene súbditos, seguidores, están para alabarlo, para servirle. Entonces, es muy fácil porque el ego es lo que quiere. Para decirle, eres infalible, eres lo máximo. Y si alguien le dice lo contrario, hay un problema. Claro. En muchas empresas existe eso. Entonces, hay que darle una mala noticia al jefe. Y entonces, el debate es quién se la dice. No, dísela tú. No, yo no. Tú y se lo dices. Nadie le puede dar una mala noticia al jefe. Claro, porque es un jefe. O al jefe o al líder. Exacto, porque es un jefe. Porque es un jefe. Porque es un jefe. Porque es un jefe. No es un líder. Entonces, cuando es un jefe... Mira, ese mes de julio lo vamos a debatir en otro programa, porque no nos da tiempo. Pero agosto, porque es un temazo. Agosto, es un tema que me gusta. Tomando acción. Órgano controlador. La mano izquierda. Sentido. Me gusta. La acción. Agosto. Eso me es bonito. Sí, bueno, tiene que ver con la acción, porque, como lo que veíamos comentando anteriormente, la diferencia o la distancia que hay entre un soñador y un realizador es la acción. La acción es lo que te permite a ti realizar, alcanzar. Solamente tomando acción. ¿Por qué? Porque lo que hay que entender es que vivimos en un mundo de acción. No vivimos en un mundo de pensamiento, ni en un mundo totalmente emocional, ni en un mundo totalmente espiritual. Vivimos en un mundo de acción. Ahí se materializan las cosas. Claro. Y entonces tú quieres elevarte espiritualmente, tienes que hacerlo con acciones. ¿Me entiendes? Quieres ser un mejor esposo, tienes que hacerlo con acciones. Quieres ser una... En medio de agosto te vas a vacaciones con tu novia, con tu esposo. Con una acción. Mira, septiembre, practicando el equilibrio, sentido, el tacto, signo libra, elemento aire, astro, regente, venus, no les digo más para que busquen el libro, septiembre, practicando el equilibrio. Claro, en septiembre siempre hay que llegar al equilibrio, por eso es que es la mano izquierda, para que tenga el equilibrio con la mano derecha, ¿no? No podemos irnos allá a esa parte espiritual y desconectarnos en una montaña creyendo que vamos a alcanzar la iluminación o vamos a alcanzar cierto crecimiento. Ese crecimiento personal, espiritual o como lo queríamos llamar, se alcanza en el día a día. Mira, este libro cada vez me gusta más, octubre, despertando el potencial interior, órgano controlador, los intestinos, que a veces le damos poca importancia a este órgano, o todo el mundo, no, el cerebro, todo es importante, los intestinos, astro, regente, Marte, símbolo que lo representa, el escorpión, despertando el potencial interior, octubre. Sí, en octubre tenemos la oportunidad de despertar esa parte potente de nosotros, esa parte tal vez, y hablo de despertar, porque es como dicen, yo he escuchado mucho, que el líder se hace o nace, entonces hablan que el líder se hace, y realmente yo discrepo eso, sino para mí el líder nace, todos nacemos líderes. ¿Por qué? Porque hace, tal vez, yo voy a hablar, hace 43 años, creo que tengo yo, hace 43 años, ese líder que estuvo en la competencia con billones, fue el que fecundó ese óvulo, y aquí estoy. Entonces, de billones ganó esa competencia, uno solo, ahí no existe segundo, no existe tercero, no existe premio de consolación, solamente el que llega de primero. Entonces yo me considero un líder, yo nací líder, porque de entre billones se demostró... Y mucha gente se siente disminuida, es muy importante que recuperemos el liderazgo. Aquí tenemos ese lema, abre los ojos, el liderazgo es para todos. Noviembre, transformando imposibles en posibles, los milagros, órgano controlador, el abdomen, hay que sacar cuadritos. Sí, bueno, en el... Ahí entra el libro, corro, luego pienso, de Roy Machado, para que saca cuadritos. Pero noviembre, transformando imposibles en posibles, los milagros, los milagros existen. Sí, los milagros, lo que conocemos como milagro, se manifiesta en nuestra vida, cuando nosotros logramos elevarnos por nuestro... elevarnos por encima de nuestro destino básico. Cuando logramos conectarnos con esa parte altruista nuestra. No tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver con el crecimiento espiritual que pueda tener una persona. El milagro ocurre en tu vida cuando tú tienes la capacidad, la habilidad de conectarte con la parte altruista tuya. ¿Por qué? Porque lo normal, si alguien me grita en la calle, sin ningún tipo de justificación, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo aceptado? Que yo me defienda, ¿verdad? Y que yo le diga, no señor, usted está equivocado. Eso es lo normal y le demuestro lo que estoy equivocado y siento hasta una satisfacción. Entonces ahí me estoy conectando con mi parte egoísta. Yo necesito conectarme con mi parte altruista. Cuando yo no reacciono, cuando no permito que mi ego reaccione, yo estoy entrando a una zona en lo que conocen la zona de milagros. Y entonces yo puedo comenzar a crear una nueva realidad en mi vida. Porque esos son los milagros, crear una nueva realidad. Vamos a hacer varios programas con ustedes sobre esos temas. Diciembre, atrayendo lo positivo. Me llama la atención algo aquí. Sentido. El enojo. Sí, eso cuando yo estuve, esa fue la parte para mí más compleja del libro. Porque yo no entendía cómo el enojo va a ser algo positivo. Si el enojo está comprobado que es algo negativo. Pero cuando encontré ahí es un enojo, como un enojo divino. Es el enojo que podemos sentir nosotros hacia tal vez esa parte egoísta nuestra. Que no nos permite realizarnos, que no nos permite ser mejor persona, que no nos permite progresar. Entonces cuando enfocamos nuestro enojo hacia esa parte y nos disgustamos y decimos, ¿qué pasa, Alexander? Es tiempo... Es como reacción. Es como reacción. Así lo entiendo. Recuerden que comenzamos en el mes de marzo. Por cierto, Roy, seguimos avanzando los meses. ¿Qué comentarios tienes al respecto hasta este momento sobre este libro? ¿Y qué conexión podemos hacer con tu libro Corro, Luego, Pienso? No, interesante. Conectado, bueno, escuchando a Alexander y dialogamos un poco antes de entrar al programa. Y Alexander decía que, bueno, que... Y me explicaba que tiene... Esto de superándote mes a mes tiene que ver contigo, con tu yo interno. De cómo tú vas a lograr alcanzar o descubrir ese propósito de la vida. Cuando tú descubres tu propósito de vida, es donde vas a sentirte estar en ese estado de autorealización. Dice, esto es lo que yo... Por esto yo vine al mundo. Por esto yo estoy aquí. Y mes a mes, ¿cómo podemos conectar este libro a mes a mes para correr y para alcanzar las metas? Sí, claro. Como todo es una metodología de trabajo. Él la propone con una metodología donde existe un aprendizaje, existe, por supuesto, un proceso de investigación, existe una entrega absoluta donde tú te entregas a ti mismo, tú entregas a un descubrimiento, a entender realmente cuál es tu propósito de vida, a mejorar internamente. Cuando tú mejoras internamente, es donde tú puedes salir y mostrar que eres una mejor persona. Algo así también hablo de Corro Luego Pienso. Hablo es de ir a descubrirte a ti mismo. Hablo de ir a ese encuentro con tu yo interior de forma diaria, donde lo maximizas, donde lo potencias y nace la creatividad de ahí, nace el título Corro Luego Pienso. Por cierto, comenzamos en marzo. Enero, el hombre, un árbol con raíces en los cielos. Brevemente. Bien. Bueno, en este mes, el hombre es... En las fuentes estas que yo conseguí, como de Adán, de Adán, Abraham, Moisés, Eno, Noé, ellos veían el hombre como un árbol. La diferencia del árbol es que las raíces del hombre están en el cielo y las raíces del árbol están en la tierra. Entonces, las raíces serían las creencias, el tronco sería la actitud o ese nivel de pensamiento, las ramas serían las emociones, nuestras emociones, porque la actitud, el pensamiento sostiene las emociones. Nosotros sentimos una emoción es porque pensamos algo sobre cierto evento. Y esas emociones se manifiestan en acciones y es el fruto. Muy bien. Y finalmente, recuerden que comenzamos en marzo, febrero, el prerequisito del éxito, la alegría. Sí. ¿Sentido? Por supuesto, la risa. Sí, exactamente. Es importante que para alcanzar el éxito de la vida estemos alegres, estemos contentos. La persona piensa que el que está alegre es porque le va bien, cuando es totalmente al revés. Entonces, tú no estás alegre, el que está alegre no es porque le va bien, sino es al revés. De alguna manera está haciendo un trabajo, me imagino, al estar alegre, está haciendo un trabajo. Claro, claro. Es un trabajo. Atrás de lo positivo. Claro. Ahora, finalmente, porque nos quedan segundos, quisiera que ambos, tú me hablaras del libro de Roy Machado, ¿de qué aprendiste del libro de Roy Machado? Corro, luego pienso. Y que Roy Machado me hable del libro de Alexander Caravaggio, Superándote Mes a Mes. Bueno, algo bien complicado, ¿no? Pero, pero no, en el libro, Corro, luego pienso, a mí, yo lo comenté a Roy hace tal vez unos meses atrás, me llamó mucho la atención el tema, el título, Corro, luego pienso. Ahí está el secreto del éxito en la vida también. Roy, Superándote Mes a Mes. Superándote Mes a Mes, una guía de crecimiento personal, y, bueno, invito a todos los radioescuchas y a sus amistades que se lo regalen, que lo busquen. Y pronto va a estar en Venezuela, gracias a Editorial Boeta, se va a hacer un trabajo en conjunto con Alexander Caravaggio, para que en dos, tres meses máximo ya lo tengamos en las redes de librerías. Y, bueno, aprovecho de invitarlos mañana a nuestros radioescuchas de la isla de Margarita. Mañana voy a estar en Margarita, justamente, voy a estar en Pampatar. Voy a estar allí con la conferencia de Despierta, el yo ganador. Y ahorita cuando... Espera, pero mañana hagamos una conexión. Ok. Desde ya de Margarita para que nos transmitas esa energía. Así es. Y, bueno, de verdad, queremos agradecer a ambos autores. A nosotros nos complace presentar en nuestro programa libros productivos como Superándote Mes a Mes, del licenciado Alexander Caravaggio. Y Corro, luego pienso, del licenciado Roy Machado. Muchísimas gracias por el apoyo a este programa. Gerencia para Todos. Y les deseamos un productivo día, como siempre decimos, obra como la naturaleza. Hagan lo necesario y hazlo bien, que tengan un productivo día. Hasta mañana a las 4 de la tarde, hora de Venezuela. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.